Un programa de trabajo intenso donde se debatirán esencialmente los asuntos de la economía cubana, ocupará a los diputados en los próximos días. Así lo dio a conocer el miembro del Comité Central del Partido y Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Homero Acosta, durante una conferencia de prensa en el Capitolio Nacional. Al decir de Homero, los diputados conocerán el informe del ejercicio de la más alta fiscalización realizada al Ministerio de la Agricultura, la rendición de cuentas del Ministerio de Industrias, del Gobierno Provincial del Poder Popular de las Tunas y Cienfuegos y detalles sobre el cumplimiento de la Ley Nº 118 de la Inversión Extranjera. Y además, como corresponde por mandato constitucional, nosotros someteremos a la ratificación de la Asamblea las decisiones que ha adoptado en este periodo de julio hasta diciembre el Consejo de Estado, que es el órgano que representa a la Asamblea mientras ésta no esté sesionando. Ahí están grupos de decretos leyes y también algunos acuerdos aprobados por el otro. Eso será el día 20 de diciembre. Homero Acosta explicó que los procesos de rendición de cuentas son completamente participativos, toda vez que previamente los diputados sostienen encuentros con la población y los trabajadores de cada sector en varios territorios. Por otra parte, Marta Hernández, coordinadora de las Comisiones Permanentes de Trabajo del Parlamento, se refirió a que se debatirán temas de alto impacto que se corresponden con las principales preocupaciones del pueblo. En este periodo, refirió la diputada, se produjeron intercambios de las comisiones con más de 30.000 personas y se visitaron seis provincias. El plan de la economía, los objetivos y metas para el 2024, el cumplimiento del presupuesto del Estado del 2023 y la propuesta para el próximo año, los gastos del país, entre otros temas relacionados con la bancarización, la calidad de los servicios bancarios que recibe la población, la descentralización de competencias de los municipios, también formarán parte de la agenda de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En la Comisión Agroalimentaria está previsto evaluar la situación de la zafra. ¿Cuáles son los principales resultados que se aspiran a lograr en la próxima zafra? Y vamos a analizar el cumplimiento de la implementación de las directivas generales para prevenir y enfrentar el delito en el Ministerio de la Industria Alimentaria y en el Grupo Empresarial de las Cubas. Durante estas jornadas, en el Palacio de Convenciones de La Habana, serán analizados los proyectos de leyes de salud pública, la Fiscalía Militar y como novedad en el ordenamiento jurídico cubano, el proyecto de ley del sistema de atención a las quejas y peticiones de las personas, entre otras particularidades de la labor legislativa del Parlamento. Lisette Márquez, Canal Cubano de Noticias.